Un gran espectáculo de danza, creado por más de 600 jóvenes entre 12 y 29 años. Un lujo de escenario, el teatro principal de Zaragoza. 80 grupos, 15 estilos, guardando el movimiento, los bars y los adunos del pesc minus 15, y, por último, Grupos formados en casas de juventud, proyecto PIE, banco de actividades para jóvenes y centros escolares de la ciudad. Todo esto es Demuestra Danza Zaragoza. ¡No te lo pierdas!